El festival de rarezas está a la vuelta de la esquina, así que hoy vamos a ver las mejores cartas, unas cuantas staples, que puedan usar en casi todos sus decks. Hola, ¿qué tal? Somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom. Y vamos a empezar este video con un monstruo muy emblemático del juego, el dragón de ojos azules definitivos. Una carta que a muchos les va a gustar y el orden del video será monstruos, magias y luego trampas. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cómo vamos a invocar a este monstruo si los Blue Eyes son URs? Pues bueno, va a haber una carta de trampa que nos va a ayudar a ello. Una carta de trampa que el mismo Konami nos dijo, hey, no la usen tanto, la limitó a uno precisamente. Y la razón por la que elegí a este monstruo no es porque sea emblemático, sino porque es uno de los monstruos más poderosos que no tiene ningún efecto negativo, o que no tiene restricciones para ser invocado. En el momento les menciono las trampas, pero sigamos con los monstruos. El siguiente es Atenuador de Batalla, de hecho hay dos monstruos que son muy parecidos. Este lo que hace es que cuando un monstruo o adversario declara un ataque directo, se invoca de manera especial y además termina la Battle Phase. Como ya terminó la Battle Phase, ya en su turno lo vas a poder usar para otras cosas. Siguiente carta muy parecida, Velocirroid Menko. Vamos a declarar ataque directo, se invoca esta carta de modo especial en posición de ataque y se cambia la posición de batalla de todos los monstruos bow carrera contra el adversario a modo de defensa. Básicamente termina la batalla. Ojo, ¿por qué es un poco más débil? ¿Por qué es una carta N? Es porque los monstruos Lynx no pueden ser cambiados a defensa, entonces ellos van a poder seguir atacando. Saliendo de las cartas defensivas nos vamos a la ofensiva. Y lo primero que se me ha ocurrido fue, ah, voy a poner el Ciberdragón porque es una invocación especial de a gratis. Pero, pues ya existen más cartas mejores. El Leal Guanjun es una de ellas. Tiene el mismo efecto que el Ciberdragón. Si tu adversario es el único que controla monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial. El segundo efecto nada más es para otros guerreros antiguos, así que no lo vamos a leer. Pero el tercer efecto también es muy bueno. Si tu adversario controla más monstruos que tú, puedes seleccionar un monstruo que controle a tu adversario y destruirlo. Muy buena carta, eso quiere decir, si tienes dos monstruos, invoca esta carta de modo especial, destruyes a uno y listo. Ya puedes seguir haciendo tu jugada. Nos pasamos a la siguiente carta, primera carta limitada. Como dije, muchas de estas ideas salieron porque Konami limitó las cartas mismas. Espíritu Teni. Igual se puede invocar de manera especial desde la mano, siempre y cuando no controlemos monstruos de efectos. Es decir, incluso si tenemos monstruos vanilas en campo, como el Blue Eyes, que es un Vanilla, podemos invocar esta carta de modo especial. No nada más eso, si ya está en el cementerio, es decir, si la invocamos de manera especial, la usamos como Link para un Link Vanilla, puede activar el siguiente efecto. Poder quitar una carta del campo del oponente, la que sea, y devolverla a la mano. Muy buena carta. Nos pasamos un poco a los monstruos del extra deck. Punto de oveja. Ya van a necesitar dos monstruos de nombres diferentes para poderlo invocar por el enlace. Y cuando hacemos una invocación, ya sea de un monstruo ritual, fusión, sincronía o exit, podemos activar uno de los efectos, dependiendo de lo que hayamos hecho. En este evento casi todos vamos a hacer o exit o Link, pero como ya mostré, podemos invocar también fusiones. Y si invocamos un monstruo de fusión, este puede revivir otro monstruo de nivel 4 menor desde el cementerio. Pero si invocamos exit, los monstruos de adversario pierden 700 de ataque. Y bueno, nada más para mencionar, uno de los mejores exits baratos, el número 70, Pecado Malévolo, para los que juegan DL. Estarán muy familiarizados, ya que es de los mejores rangos 4 que tenemos. Y en esta ocasión vuelve a ser de las suyas, ya que pues es barato. Genérico, y te puede quitar un monstruo del oponente por un turno. Luego irse aumentando el ataque poco a poco. Otro monstruo de enlace N es la transversora Geonator. ¿Geonator? Que nada más necesita dos monstruos de efecto y lo que puede hacer es cambiar a los monstruos a los que está apuntando. Apuntas a uno del oponente, este monstruo que está abajo. Y entonces ya así nada más invocas algo de manera especial o normal en ese lado y listo. Estás quitando un monstruo del oponente. Y bueno, nada más para rellenar como otro monstruo Vanilla, tenemos al Furioso del Tenny, el cual es Link 3. Necesitas dos o más monstruos, incluyendo un monstruo de enlace. Pero bueno, aquí la verdad es que podrán poner lo que sea que sean Vanilla también, para las demás cartas que vayamos a mencionar. Y bueno, un último monstruo de efecto, Exceso Paralelo. Si invocamos por enlace, ya mostré algunos, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano a una de las zonas que apunte dicho monstruo. Entonces, por ejemplo, la que es el cambio, en el momento que cae el campo, este puede ser invocado de manera especial. Y además, cuando esta carta es invocada de manera especial o normal, podemos invocar más copias de este desde el deck. Entonces nos da la posibilidad de luego hacer otras jugadas con esos mismos. Nos pasamos a las cartas mágicas. Otra de las cartas que Konami limitó a uno. Escudo del Espejo Lunar. Carta de Equipo. Si el monstruo equipado batalla contra otro monstruo. El ataque y la defensa de tu monstruo se convierte en el ataque y la defensa del monstruo al que está batallando. Más 100. Así que si, siempre le vas a ganar por 100. Es buena carta para hacerte de cualquier cosa que no te puedas quitar de encima. Ejemplo, si alguien usa lo del Blue Ice, pues esta carta se lo quitaría bien fácil. Luego nos vamos a muchas staples. Primero, Vórtice Relámpago. Descartas una carta, destruyes todos los monstruos boca arriba del adversario. Libro de la Luna. Podemos voltear una carta, un monstruo, que esté boca arriba, boca abajo. Y así impedimos que pueda activar sus efectos, por ejemplo. Dependerá mucho de contra quién esté en frente. Y lo mismo con el Calis Prohibido. Le puedes negar el efecto a un monstruo. O si lo necesitas para ti mismo, para bufear a tu monstruo, te da 400 de ataque. La última carta mágica. El Tifón del Espacio Místico. Muy buena carta para poder destruir cartas de magia y trampa. Y que estoy seguro que muchos van a llevar. Porque va a haber muchas cartas staples por ahí. Va a haber muchas cartas que estén defendiendo. Así que ese será el mejor amigo de muchos. Y debido a eso, es la estrategia que les voy a mencionar. Nos pasamos a las cartas de trampa. Otra carta limitada a uno. Y la razón del Blue Ice. Puños del tenis sin rival. Carta de contraefecto. El primer efecto no puede ser activado. Al menos que controles un monstruo normal en campo. Puedes negar la activación de cualquier carta de magia, trampa o efecto de monstruo. Así que es muy buen counter. Pero obviamente nada más específico para no efectos. Entonces no te va a servir de mucho, ¿verdad? Pero si esta carta colocada que controlas es destruida por una carta de tu adversario. Puedes invocar de modo especial a un monstruo que no sea de efecto desde el extra deck. Aquí es donde cae el Blue Ice. Y ya tu oponente es como que, no, pues ¿qué hago con ese güey? Ya no lo puedo destruir, ¿verdad? Tendrá que buscar la manera. Tendrá que sacrificar otra carta para poder destruirlo. Y pues tú dirás, no, pues va a estar difícil que tu oponente te vaya a destruir. Pero como dije, muchos van a llevar tifones. Muchos van a tener los tres tifones. Muchos van a estar destruyendo Back Row. Así que esta es una muy buena sorpresa. Y si por alguna razón pudiste invocar a un monstruo sin efecto. Como por ejemplo los tenis. Esta carta te puede servir para negar cualquier cosa. No se queda muerta. Y por una razón Konami la dejó a uno. Nos pasamos a la siguiente staple. Cuchilla de Niebla de Caballeros Fantasmas. Solamente puede ser equipada a un monstruo de efecto. Le niega los efectos. Y también no puede atacar ni ser atacado. Básicamente lo vamos a usar más por el primer efecto de negar efectos. Obviamente si tienes monstruos Caballeros Fantasmas. Va a ser mejor porque incluso te podría invocar a otro monstruo. Luego tenemos Tributo Tornencial. Otra carta que al igual que el tifón. Estoy seguro que muchos van a llevar varias copias. Cuando uno o más monstruos son invocados. Destruye a todos los monstruos en campo. Entonces cuando tu oponente ya te sacó algo. Que pues va a voltear el juego. Que sabes que va a voltear el juego. Activas esta carta. Boom. Destruyes todo. Absolutamente todo en campo. Incluyendo los tuyos. Hay que tener cuidado con esto también. En caso de que los monstruos no puedan ser destruidos. Tenemos el artilugio de evacuación compulsiva. Se le hicieron un monstruo en el campo. Devuelve la mano nada más. Esta no es tan guau. Pero el hecho de que puedas quitarte algo. Que normalmente no puede ser destruido. O desterrado o cosas así. Eso se puede encargar de ello. Y bueno. Otra carta buena. Que ya había mencionado antes. Es el Dinomishis. Palezoico. Descartamos una carta. Y desterramos cualquier monstruo del oponente. Bueno. Cualquier carta. Boca arriba en el campo. Más bien. Y lo mejor de todo. Es que como es un palezoico. Si luego se activa otra carta de trampa. Podemos revivirlo. Como un monstruo de nivel 2. Con 1200 de ataque. El cual no será afectado por los efectos de monstruos de tu oponente. Y como extra. Ya que ya tenemos un palezoico. Pongo la canada de palezoico. Ya que es. Al igual que el libro de la luna. Puede voltear un monstruo boca abajo. Impidiendo así. Que pueda activar efectos. Cosa así. Y al igual que el otro. Se puede re-invocar. Y listo. Esas son todas las cartas que les quería mencionar. Para que se vayan preparando para el evento. Todas son buenas cartas. Dependerá de la estrategia que están haciendo. Luego les voy a subir los mejores decks. Para jugar este evento. Y muy probablemente van a ver varias de estas cartas. Que estén rellenando los decks. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Si tienen alguna otra sugerencia de cartas buenas. Que puedan incluir en casi todos los decks. Pónganlos por ahí. Por mi parte. Eso era todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Master Doom. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.